¿Te gustaría que la inteligencia artificial te facilitara la postulación a fondos concursables? Ahora te muestro cómo aprovecharla con opciones gratis y pagadas. Si estás pensando postular a un fondo concursable, o si lo has hecho y dejaste de hacerlo porque te complicaba llenar los formularios con las indicaciones que aparecían en las bases, que muchas veces son documentos de hasta 100 páginas, entonces la inteligencia artificial te debería devolver las ganas de empezar a llenar postulaciones y ahora te muestro por qué. Voy a partir replicando algo que me tocó hacer hace un tiempo, cuando un amigo me llamó desesperado porque le faltaba media hora o no mucho más para terminar el plazo para postular a un fondo de cultura acá en Chile y solamente le faltaba contestar una pregunta para rellenar el formulario por completo. Y la pregunta era cómo se adecuaba su proyecto a la ley de fomento del libro, porque de eso se trataba justamente en esa línea de postulación él estaba trabajando. Entonces, él ya tenía el cerebro frito, a mucha gente le pasa que tienen que leer documentos largos con las bases y luego los formularios, llenarlos lo mejor posible. De hecho, hay gente que cobra por ayudarte a postular a los fondos, pero lo que yo hice en muy pocos segundos fue decirle, ok, relájate, ¿qué es esto? Es cómo se relaciona tu proyecto con la ley del libro. Partí por meterme a Google, como estamos viendo aquí, y poner ley del libro. Lo primero que me apareció fue la fuente oficial de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Ahí me fui, entonces llegué a esta nueva página y sin leer toda la ley, simplemente me preocupé de copiarla completa, como podemos ver aquí. Título 1, título 2, más abajo. Copié completa la ley de fomento del libro y la lectura y luego me fui a ChatGPT 3.5, que es gratuito. Y esto fue lo que le pedí a ChatGPT. Estoy postulando a un fondo de cultura con un programa de televisión que se dedica a entrevistar a famosos que sean lectores para que cuenten sus experiencias con sus libros favoritos. De eso se trataba el proyecto de mi amigo. En el formulario del fondo preguntan cómo se relaciona mi proyecto con la ley de fomento del libro, que te voy a pegar a continuación. Quiero que me digas cómo responder a esa pregunta. Y yo aquí le pegué la ley completa que acabo de copiar de la fuente oficial. Como podemos ver, todo, todo, todo completito. Y luego me empezó a responder rápidamente ChatGPT. Puedes relacionar tu proyecto con la ley de fomento del libro y la lectura de Chile de varias maneras. Y me dio algunas sugerencias. Entonces yo le dije, podrías decirme lo mismo, pero citando los artículos o pasajes de la ley exactos que se relacionan con mi proyecto, claro. Y ahí citó un par de veces el artículo número 4, que al parecer o evidentemente es como lo medular que tiene que ver, porque aquí lo volvió a citar también, o que se relacionaba con el proyecto de mi amigo. Luego le pregunté si acaso había algún otro artículo además del 4 y también ahí me dio una respuesta ahora más completa, citando el artículo número 1 de esta ley y además dos incisos específicos dentro del artículo 4. Entonces, para terminar, ya que todo esto me demoró unos pocos segundos, le dije, en base a todo esto, redacto una respuesta para poner en el formulario de postulación y me dio esta respuesta redondita, citando los artículos y que mi amigo le sirvió perfectamente y pudo hacer su postulación a tiempo. Veamos ahora otros casos de qué pasa cuando no es una pregunta en particular, sino cuando queremos postular a un fondo, pero de partida ya hay que leerse unas bases de 80 páginas o quizás más. Para este ejemplo me vine a la página oficial de Cercotec, que es el servicio de cooperación técnica acá en Chile, uno de los tantos estamentos a los cuales se puede recurrir para pedir distintos tipos de fondos. Luego de llenar un par de datos sencillos con mi característica o mi dirección, terminé llegando a esta página para descargar las bases del capital Semilla Emprende, Región de la Araucanía, ya que ahí es donde yo vivo. Y como podemos ver aquí, este es un documento de 81 páginas. 81 páginas solamente con las bases, para leer y para saber si es que yo podría postular con cualquiera que sea mi proyecto a este fondo. Entonces, normalmente cuando a uno le entregan un documento así, lo que podría hacer es irse a Cloud, que es la opción gratuita más sencilla y conocida a la cual uno le puede entregar un documento y en base a él empezar a generar información, no solo un texto sino un documento. Pero como podemos ver aquí, Cloud en su versión gratuita, este documento de 80 páginas es más largo de lo que es capaz de procesar. Por lo tanto, lo que habría que hacer aquí es irse a una página como por ejemplo esta, a los PDF y dividir el PDF en dos o en tres e írselo entregando por pedacitos, lo cual es un poco más engorroso, pero tampoco es tan terrible. Pero no lo voy a hacer ahora porque no es lo que quiero mostrar. Lo que voy a mostrar entonces es cómo lo hice esto con ChatGPT4, que es de pago, pero en un par de minutos más también voy a mostrar una opción gratuita. Con ChatGPT4 lo que hice fue entregarle el PDF completo, las 81 páginas, y le dije, hago un curso de inteligencia artificial y me gustaría saber si podré postular al fondo que se describe en el archivo adjunto. Entonces lo primero que hace es decirme para quién está dirigido, las exclusiones, y esto en realidad lo sacó casi que textual y no es difícil de encontrar en realidad esta información, ¿cierto? Yo hice cuenta que cumplo con los requisitos simplemente para continuar con el ejercicio y le puse, creo que sí cumplo con los requisitos, ayúdame a formular mi proyecto de acuerdo a las bases para ganar el fondo. Y acá de inmediato se lanzó con una serie de respuestas que te podrían ayudar. Por ejemplo dice, descripción del proyecto, objetivo general, define claramente, objetivos específicos, modelo de negocio, ya. O sea, te da dando unas pistas de qué es lo que tú vas a necesitar para llenar el formulario cuando llegue el momento. Pero yo le dije, un poco más de información nomás, Llevo un año haciendo cursos de inteligencia artificial sincrónicos, capacitando a todo tipo de personas en el uso práctico de modelos como ChatGPT y Gemini. Enseño desde las bases del funcionamiento de los actuales modelos de IA hasta las aplicaciones prácticas, incluyendo generación de presentaciones, imágenes y hasta canciones. Con esa información, dime cuál sería la mejor forma de responder a cada punto que mencionaste recién. Y con esa información, que todavía le falta para poder llenar el fondo completo, o sea, esto no es mágico, no te va a leer la mente, ya. Te va a ayudar, es un asistente que te ayuda mucho, pero los datos, por supuesto, que los tienes tú, la idea la tienes tú. Pero aquí, con lo simplemente, en base a esta descripción, o sea, una cosa de cuatro o cinco líneas, ya me ayudó bastante. Entonces, dice, objetivo general, expandir y formalizar un centro de capacitación en inteligencia artificial que eduque a individuos y empresas sobre el uso práctico, etcétera, etcétera. ¿Era esto lo que yo estaba pensando? Quizás sí, quizás no, pero es una muy buena sugerencia. ¿Sí? Objetivos específicos, capacitar a 300 personas el primer año, desarrollar al menos 10 colaboraciones. Si me hubiese podido ocurrir esto a mí, quizás sí, quizás no, pero aquí en pocos segundos, de inmediato, me están dando un pie. ¿Sí? Hacia dónde apuntar los clientes, hacia dónde apuntar la propuesta de valor, dónde no va a poder decirme nada importante o determinante que yo pueda llegar y copiar, pegar. El presupuesto detallado, ¿cierto? Lo único que me dice es que hay que preparar un desglose. Él no tiene cómo inventar eso. Tú no le puedes pedir que lo invente, pero aquí tienen que entrar los datos reales. Pero, en resumen, podemos ver lo útil que resulta ChatGPT4 para entregarle las bases de 80 páginas de un fondo al que uno quisiera postular y que te ayude a llenar el formulario. Veamos ahora una opción gratuita de hacer esto mismo. Para hacer exactamente lo mismo que vimos recién con ChatGPT4, pero de forma gratuita, se puede usar Gemini 1.5 Pro, para el cual te dejo el acceso abajo en la descripción, igual que siempre. También hice un video anteriormente en este canal donde explico cuáles son sus características y cualidades. Por si acaso, también está abajo en la descripción el link directo para ingresar a iLOG PDF, Cloud y todo lo que he estado mostrando. Y veamos entonces cómo fue la respuesta aquí de Gemini 1.5 Pro. Yo le entregué también las bases, el mismo documento de 81 páginas, que por lo que podemos ver aquí, equivale a un poco más de 50.000 tokens. Y le dije, hago cursos sobre IA y quiero postular al fondo del documento adjunto, pero ahora le partí dando otra instrucción, otro enfoque. Le pregunté, dime qué necesitas saber para ayudarme a redactar mi proyecto cumpliendo con todas las exigencias de las bases. Y él me hizo entonces, voy a necesitar descripción del proyecto, clientes, elementos, necesito saber todas estas cosas. Ah, ya, esa es una forma de que yo me pusiera a darle todos estos datos. Pero en vez de darle todos estos datos, que sería la mejor forma probablemente, simplemente le dije lo mismo que le dije anteriormente a ChatGPT4, que llevo un año haciendo estos cursos sincrónicos, enseño desde las bases, sí, exactamente lo mismo. Y le puse, sugiere respuestas para todos los puntos que puedas de los que mencionaste anteriormente en base a esta información. Y luego dime qué información te falta para completar los puntos que no puedas responder. Y como podemos ver aquí, de inmediato, Gemini 1.5 Pro me dijo, en la descripción del proyecto podrías poner esto, en los clientes podrías poner esto, en los elementos diferenciadores podrías poner esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final me dice, información que falta para completar los puntos restantes, los costos, que claro, yo no se los he dado y no tiene cómo saberlo, alianzas clave, yo te diría ahí mencionárselas, o también le podría pedir ideas quizás, pero si me las pide por algo es. Y así, algunos puntos más, por ejemplo el presupuesto también, que yo no se los he dado. Y yo contestándole todas estas cosas, Gemini 1.5 Pro me va a dar nuevas respuestas, las cuales yo podría copiar y pegar para postular a este capital semilla. Ya que llegaste hasta acá, te podrías destacar con un comentario, indicándome qué te pareció este video, o con algunas sugerencias sobre qué te gustaría que abordara en próximos videos. Este video, por ejemplo, lo hice en base a sugerencias que me dejaron anteriormente, así que ya pueden ver que estoy súper abierto a recibir ideas.